Mi niño si te tira con verdades te vacuna Pippo dale suave se te bota el desayuno Cortate bien no te voy a mandar a bruna Bajo de la cama ya hay bulita en treinta y una Mi niño si te tira con verdades te vacuna Pippo dale suave se te bota el desayuno Cortate bien no te voy a mandar a bruna Abra un paso que llegó el samurái Vengo arrancando cabeza todo aquel que anda en play Dedicados son palomeros que son unos infladores Que te dicen yo soy Juan están cargados de tibor Rápicos haciendo comenzó esta contienda Yo he visto a banqueros disfrazados de leyendas Muchos enfocados en sacar el palomo en la atrás Y pa' eso hay que tener bomba y mucho corazón cabrón Sé que te parezco un poquito impertinente Porque te solté una casca que te saca todos los dientes Idiota ni soquete mucho menos que imprudente Llegó se fue curar igual enterrar a mis pacientes Que dicen mis papuchos que muchos fue un cartucho Mi niño habla alto que de lejos no te escucho Mi llama ponte ensayas que se acabó el mamelucao Y agárrate la brocha que me llevo el carampuco Abajo de la cama ya el bulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pippo dale suave se te bota el desayuno Cortate bien no te voy a mandar a bruna Abajo de la cama ya el bulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pippo dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien no te voy a mandar a bruna Como el catalejo y no puedo creer lo que veo De un grupo de pacientes y a todos tirándose peo Con tremenda cabrona en la liga de la mermelada En un pueblo donde dura seis meses la temporada Entonces le pregunto ante el que el ego se le suba ¿Qué ha pasado por la escuela que la espera actúa? Entonces no se hinche porque gato unos millones Porque es la vida real está cargado de mojo Dios mío No te voy a mandar a bruna No te voy a mandar a bruna